Lo que pasa es que estuve mucho tiempo viajando, estuve viviendo en México hace muchos años y uno es como que, es por una cuestión de ética y de respeto, trata un poco de tratar de, bueno, es como una cosa de ética, ¿no? De no usar el voz. A mí me encantaría decirte, mira Pedro, resulta que, ¿sabés qué? Ahora me encanta estar en este programa con vos, pero me gusta más de repente, bueno, estoy en tu país y bueno, trato de usar un video un poco más neutro.